Bueno, nos metemos ahora con la información internacional nuevamente. Claro que sí, como siempre, Santiago. Hablamos de otro ataque israelí en la franja de Gaza. Sí. Y lo que esto ha dejado como saldo, que lo que informan es de 62 muertos. Sí, en el marco de la ofensiva contra Hamas, Israel bombardeó el centro de la franja de Gaza, dejando decenas de víctimas mortales. Israel bombardeó el centro de la franja de Gaza en el marco de su ofensiva contra Hamas a casi un mes del inicio de la ofensiva terrestre contra Rafá, en el sur del enclave palestino, que Israel presentó como la etapa final de la guerra. Los combates se recrudecen en estos últimos días en el centro de la franja. Las fuerzas de defensa de Israel llevaron a cabo ataques aéreos contra complejos militares y depósitos de armas de Hamas, así como contra instalaciones subterráneas. El ejército israelí confirmó que estaba llevando a cabo operaciones en Bureyj y en Deir al-Balá, en el centro del país, y aseguró que había eliminado a varios miembros de Hamas. Los soldados israelíes prosiguen al mismo tiempo sus acciones en la zona de Rafá, según indicaron en un comunicado. Los residentes de los campos de refugios de vecinos de Bureyj y Mahasí dijeron que se habían producido ataques interrumpidos, ininterrumpidos, en la zona durante toda la noche. Según fuentes médicas en territorio palestino, los ataques israelíes en el centro de Gaza causaron la muerte de al menos 62 personas, como decíamos al inicio de la noticia, entre ellos mujeres y niños.